La duradera carencia de alumbrado público y la mala señalización de obras de reparación a la cinta de circulación ocasionaron un percance vehicular en el boulevard Carmelitas, a la altura de la calle Las Garzas. A un costado del camellón central, yacen un par de montículos de escombro, extraídos de la carpeta de concreto hidráulico. Ambos cerros de Cascote están obstruyendo los cariles de extrema izquierda en ambos sentidos. Sin embargo, la penumbra y carencia de cualquier luminaria, pública o particular, hizo imposible ver este cascajo durante la noche, por lo que el conductor de un vehículo se impactó contra uno de ellos y terminó en la parte más alta del mismo. El dueño tuvo que bajar su unidad del montículo con daños en la carrocería, y tras retirarse, se registraron varios conatos de percances similares a lo largo de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!